La historia de Cuba Esto para mí es un símbolo de que sigue la historia de nosotros. No se ha acabado para que llegue a una Cuba libre algún día y quiero hacer un centro de estudio basado en esto, en la historia de Cuba y poder ofrecérselo a las generaciones que vienen después de nosotros para que sepan la historia de nosotros. ¡Escuchad el sonido a las almas valientes! ¡Corre! ¡Viva Cuba libre!